hola amigos y amigas dibujantes hoy traemos una nueva review análisis de marcadores de alcohol en esta ocasión tengo la versión de punta de pincel de los doc tip hace poco hice una review un análisis de estos de los doc tip de punta viserada y punta fina como veis una punta fina normal la verdad es que está muy bien os invito a que paséis a verla en el canal que está colgada esta review análisis y me han enviado este set de marcadores de alcohol con punta biselada vamos a verla a ver qué tal es la destapamos y a ver vamos a enfocar bueno tengo que decir que me han comentado que esta punta de pincel es de una calidad profesional normalmente las marcas baratitas las que son más económicas tienen una punta de pincel de fieltro sin embargo esta marca tiene una punta de pincel de goma esto hace que la tinta sea más dosificable y evita goterones así que bueno en principio la punta debe de ser más profesional así que vamos a probarla bueno antes de probarla también vamos a ver que como veis bueno hay una forma diferente esta es la gama de punta de pincel no perdón de punta fina y esta es la gama de punta de pincel con lo cual tiene diferencias anatómicas ergonómicas esta es como más cuadradita más estilo touch cool y esta sería un poquito más tipo o juju quizás si queremos llamarlo así decirlo así porque los ojos son como más si os fijáis esos que tengo aquí pues son también redondeados así que creo que están más o menos a un nivel muy parecido creo que van a ser buenos así que vamos a probarlo yo ya he hecho una pequeña paleta me viene con bueno venía con esta tarjetita no me han enviado con caja sino que solamente me han enviado este pequeño set de muestra y bien tenía esta tarjetita que ya he rellenado con lo cual son pocos colores así que vamos a probarlo haciendo algunas algunos degradados viendo a ver qué tal funcionan en el papel perfecto pues ya tenemos aquí un folio normal y corriente en este caso no veo dice tampoco un folio o una hoja de calidad porque eso sería una pena simplemente vamos a estar haciendo pruebecitas bien vamos a ver qué tal bueno como veis puede hacer un trazo muy grueso y luego un trazo finito está muy bien porque bueno te permite un poquito más de versatilidad a la hora de hacer vuestros coloreados así que bueno en la tinta que suelta me parece muy correcta está muy bien la verdad es que el color es bonito es vivo me parece que no suelta demasiada tinta es decir simplemente el ajuste innecesaria es algo muy importante porque en los labios en los marcadores de alto que son más económicos sí que es cierto que hay una tendencia a soltar mucha tinta y al final eso no es del todo bueno ahora vamos a coger este naranja más flojito es la gozada pintar con con punta de pincel y vamos a fusionar los a ver qué tal bueno como veis pues lo hacen de maravilla fusionan perfectamente así que bueno en este caso este color es un poquito parecido con lo cual lo que vamos a hacer es coger un color un poquito más intenso voy a coger por ejemplo este que es un granate y vamos a darle por aquí el contraste es muy evidente como podéis ver así que vamos a ver qué tal funciona vamos a darle otra pasada por aquí y bueno ya podéis ver que son una maravilla estos estos rotuladores estos marcadores de alcohol a la hora de degradar un color y otro a la hora de fusionarse y hacer transiciones se comportan súper bien la verdad es que desde que los han enviado y los he probado en este caso ahora estoy probando los de punta de pincel pero desde que he probado el otro set estoy encantado con ellos me gustan mucho con lo cual creo que estos de punta de pincel van a ser muy muy buenos fijaos qué degradado tan bonito que ha quedado vamos a coger este color que son 37 es un azul marino muy vivo un azul flojito marino diría casi casi turquesa vamos a darle aquí unos cuantos trazos y ahora vamos a vamos a fusionarlo con un con un gris a ver qué tal queda así para que haga un poquito de contraste y bueno como digo es genial fijaos primera capa a la segunda capa de fusión recordad que si queréis saber cómo fusionar marcadores cómo utilizarlos hay varios vídeos en mi canal así que os recomiendo que paséis por ellos y le echéis un vistazo fijaos qué maravilla de transiciones la verdad es que en serio es genial estos rotuladores no los he probado mucho esta es la primera vez que los estoy testeando con punta de pincel pero sí que he testado testeado los la versión básica la versión de punta fina y ya os digo que me parece que están a un nivel superior a los que a los marcadores que serían baratos es decir yo ya los pondría en un nivel profesional estos marcadores la verdad que me sorprende la calidad que tienen a un precio más económico que unos cópico unos pro marker sin embargo la calidad que tienen casi casi diría que están a ese nivel así que es una gran competencia la que le van a hacer esta marca a los marcadores de alcohol profesionales porque la verdad es que está pegando fuerte y por lo que estoy viendo lo hace genial fijaos que de grados tan uniformes es que y estoy utilizando un folio o sea claro evidentemente traspasa porque eso es un folio de 100 gramos no es una no es una hoja especial pero sin embargo fijaos que viene que bien que queda es maravilloso la verdad es que me gusta mucho vamos a coger vamos a hacer una última fusión vamos a coger este rojo y vamos a fusionarlo con el azul a ver qué tal nos queda a ver qué tal funciona la verdad es que recomiendo mucho su compra voy a dejar los links de compra tanto amazon como a la página web del cliente de la empresa en este caso de doctip así que si queréis ir a comprarlos ya sabéis que tenéis la descripción la descripción del vídeo tenéis los links de compra que son enlaces seguros así que ningún problema bueno en este caso estamos haciendo dos colores como veis con mucho contraste azul y rojo y por supuesto en medio nos quedará una especie de lila vamos a ver qué tal acaba fusionando bueno como veis es increíble sinceramente maravilloso una pasada fijaos la transición tan suave que queda y como digo estoy haciéndolo en un papel que no es propio para ello muy bueno así que yo le doy un más que aprobado un sobresaliente mi opinión es que estos rotuladores son maravillosos son muy buenos están a un nivel profesional así que amigos y amigas dibujantes si queréis comprarlos ya sabéis que tenéis los links de compra en la descripción del vídeo mi recomendación como sergio arts es que son muy buenos y merecen la pena así que espero que os haya gustado y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo review análisis o dibujo hasta la próxima